Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y ya tenemos por fin, al menos en PC, el parche 4.3 ¿Vale? En esta temporada número 4 Pero bueno, de momento como he dicho solo está disponible para PC Aunque no se descarta que en lo máximo igual de una semana o dos semanas tengamos para consolas ¿Vale? Igual lo tenemos mañana para consolas o pasado o dentro de una semana, no se sabe ¿Vale? Simplemente aquí en especificado el tema de este parche que será para PC Ya está implementado ¿Vale? Así que vamos a ver que es lo que tienes El tema de la Api Vulcan lo haré ahora más extendido ¿Vale? Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que han puesto De todas maneras, si queréis ver esto mucho más detallado Ya tenéis todo esto en un vídeo de hace una semanita o semana y media ¿Vale? Así que simplemente haré un pequeño resumen ¿Vale? En resumen, en este caso suben el tiempo de apuntado de casi todas las armas A Blasbeard en este caso cuando está con su escudo tarda obviamente más en apuntar Echo ahora dejará un móvil cuando muera Es decir, ahora podrá ser hackeado por Docaevi Ahí le han bajado un poco el recoil Es decir, que en las 16 primeras balas que este arma, la Scorpene, o dispare Tendrá menos de 12, eso es decir, será un arma más controlable El arma de Finca le aumenta en el daño Pasa de 38 a 42 Se reduce el arma del 416C Es decir, el arma principal de Jagger De 43 a 38 ¿Vale? En este caso ya supimos por qué era ¿Vale? Según ellos es para... Para que se utilice más Wamai Un poco absurdo, pero bueno, no diremos nada más Le quitan la Koch a la Alda de Maestro Han cambiado la habilidad de Jhin ¿Vale? Dice Candelas nuevas y mejoradas Candela ahora tiene un nuevo esquema que solo es visible para Jhin Distribución mejorada de Flashes, de Cluster para hacer que la Flash sea más confiable El número de Gránulos por Candela aumentó en 7 en lugar de 6 Es decir, los que van explotando el TC Tenemos por aquí El tiempo de detonación de los pellets se redujo a 0,3 Es decir, que ahora detona mucho más rápido la Candela ¿Vale? Y desplazamiento en despliegue Los pellets que rebotan en los puntales ambientales mantienen su velocidad en lugar de caer y detonar en el piso Explosión Candela pequeña mejora, en fin, mejora a niveles visuales Se aumenta el daño de las FMGs de 30 a 34 para Smoke y en este caso para Knock Que son los dos personajes que actualmente tienen estas armas ¿Vale? En principio han corrido un montonazo de errores ¿Vale? En este caso solo quería hacer un pequeño resumen de todo lo que habían puesto o ya lo que habíamos dicho ¿Vale? No voy a traeros lo mismo porque lo trajimos hace una semana y media y bastante bien detallado sinceramente Vamos a ir con la API Vulcan que sinceramente es algo que debería haber estado en el juego desde hace muchos muchos años Antes de empezar a deciros que exactamente voy a deciros como se pone ¿Vale? Cuando vosotros vais a la biblioteca de Uplay ¿Vale? Al menos en este caso podéis ejecutar el juego de manera normal ¿Vale? Es decir, ejecutar significa que le dais a jugar y ya ¿Vale? Le citamos en noticias, le damos a biblioteca, le damos al juego y si le damos a jugar nos metería directamente al juego Pero ¿Qué pasa ahora? Bien, han metido la API Vulcan Actualmente teníamos la API digamos DirectX11 si no mal recuerdo ¿Vale? ¿Y qué pasa con esto? Que esto lleva puesto muchísimos años ¿Vale? Lleva prácticamente desde, no sé, desde hace bastante tiempo sinceramente Pero bueno, ahora han puesto la API Vulcan y lo que se supone que va a hacer esto es darnos un mejor rendimiento en el juego Tal cual ¿Vale? En resumen es, nos van a dar un mejor rendimiento en el juego con la API Vulcan ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no todo el mundo va a poder ponerlo? Por el hecho de que han dicho que puede que a ciertas personas en sus ordenadores le cause el efecto contrario Que al principio le vaya peor de lo que va con la DirectX11 Pero que luego se irá mejorando ¿Vale? No obstante, yo voy a probar ahora como sería con una y con otra ¿Vale? Porque el rendimiento es bastante notable Lo está probando, bueno, habréis visto la captura por Twitter de aquellos que me sigáis ¿Vale? Caramelo, Youtube, etc, etc Y bueno, vamos a probar primero en este caso con la DirectX11 ¿Vale? Que digamos es el escritorio o es la aplicación normal Y luego probemos con la aplicación Vulcan ¿Vale? Que en este caso pues vais a ver que hay diferencias bastante notarias Así que le damos y para adentro Vamos a probar actualmente como acabáis de ver la DirectX11 Es decir, digamos, esa API que hemos tenido durante muchísimo tiempo ¿Vale? Sin ninguna prueba, ningún cambio ni nada ¿Vale? En este caso vais a ver que yo tengo los gráficos todos muy altos ¿Vale? Está casi a tope, no voy a ponerlo en ultra Porque en este caso me daría un poco igual ¿Vale? Por cierto, ¿Cómo hacer para que te salgan esas dos pestañitas? Antes de que tú le des a jugar le tienes que dar el clic derecho Si tú le das el clic derecho aparecerán esas dos opciones El Tom Clancy, Rainbow Six Siege, no sé qué, no sé cuánto Y Tom Clancy, Rainbow Six Siege, Vulcan ¿Vale? En este caso vais a ver que aquí abajo pone pruebas Vamos a darle a pruebas Y en este momento comenzará, digamos, la Ben March Bueno, digamos, la prueba de rendimiento ¿Vale? Para que veáis vosotros ¿Cuál es la diferencia entre usar este o usar el Vulcan? Digamos, la nueva API ¿Vale? En este caso vamos a ver lo que tarda No voy a hacer ningún corte para que veáis que no hago nada de diferente ¿Vale? He puesto los mismos gráficos O he puesto esos gráficos que están todos muy altos Etc, etc ¿Vale? Así que, venga compañeros Esperemos que esto no tarda demasiado No obstante, si alguien nunca había probado esto Pues debería hacerlo, ¿Vale? Porque es una prueba de rendimiento Que en este caso va a hacerte pasar por todos los Los peores estados del juego ¿Vale? Muchas explosiones Mucho ruido Mucho movimiento Muchas partículas ¿Vale? Aquí te va a poner a prueba todo Y luego nos va a enseñar A cuántos FPS nos va aquí ¿Vale? Digamos, de mínima Media y de alta En cada situación En este caso, como he dicho Tenemos una prueba normal ¿Vale? Con la API Que ya tenemos actualmente Y luego lo haremos con la API Vulcan ¿Vale? Que se supone que nos debería ir mejor Yo ya lo he hecho de antemano Y sé que va mejor ¿Vale? Así que, pues bueno En este caso no va a ser una sorpresa para mí Pero bueno Una vez que hemos hecho este recorrido Lo hace totalmente solo ¿Vale? Simplemente es una prueba de rendimiento Aquí nos dirá Digamos, los FPS ¿Vale? Nos hará la prueba de rendimiento FPS de mínima De media y de máxima ¿Vale? Una cosa voy a decir No comparéis esto con consola Porque en consola no hay ni prueba No hay ni API Ni pasa de 60 FPS ¿Vale? Vale Tenemos por aquí Normalmente hay que mirar esto ¿Vale? Que es la media En este caso a mí la media me ha bajado Porque estoy con el OBS Y estoy con bastantes más cositas ¿Vale? Bueno, tengo el OBS Tengo editores Estoy haciendo un par de cositas de fondo Pero bueno Va a ser bastante notable la diferencia Aún así ¿Vale? Voy a hacer la captura de pantalla Justo por aquí Y en este caso veis De media 164 169 Estos son FPS ¿Vale? 150 Es decir, digamos Que lo más bajo que me va a ir Es de 150 FPS Actualmente ¿Vale? Con todo esto que tengo abierto Pero bueno No pasa nada Vamos a ir ahora con la API Vulcan Así que voy para atrás del juego Y iniciamos de la misma manera Bien Tengo ya puesta en este caso La API Vulcan Y tengo que decir Una cosa muy importante Esto le va a venir muy bien A todas las personas Excepto a los que sean Youtuber y streamer ¿Por qué? Porque la API Vulcan No es compatible Al menos con OBS Es decir Actualmente estoy grabando esto Estáis viendo el juego Pero no lo estáis viendo Como se debería ver ¿Vale? Actualmente estáis viendo Digamos Una captura de pantalla Así que los FPS No sé si bajarán Al menos en el OBS No obstante Lo veremos A ver que tal ¿Vale? Los gráficos están exactamente iguales En principio Así que vamos a ver Las pruebitas Lo dicho Actualmente la API Vulcan No está disponible No está disponible Con OBS ¿Vale? En este caso Yo siempre uso OBS Studio En este caso Me he dado cuenta Porque estaba buscando Digamos Esa ventana Para capturarlo La he encontrado Pero no me lo retransmetía Es decir No me salía En pantalla Lo que estaba grabando ¿Vale? Así que actualmente Estáis viendo Una captura de pantalla Pero no es Si grabar el juego ¿Vale? No obstante Si vosotros veis Lagueado o lo que sea Es algo normal ¿Vale? No obstante Los FPS Creo que no variarán en nada Así que vamos a ver Vale La prueba es exactamente la misma Tengo que decir que sí Que los FPS Sí que se notan A nivel de tener la API Vulcan Y no tenerla Así que va a ser La verdad es que Un detalle Lo malo Que para los streamers Youtubers Pues no vamos a tener Que comer los mocos ¿Vale? Si ya de por sí Bajamos los FPS Haciendo directos Grabando etc Con mil cositas Con esto Pues tampoco Nos darán Esa opción No obstante Vamos a ver Lo dicho En el anterior caso Teníamos la media mínima De 150 FPS Vamos a ver ahora Con cuanto es la media mínima La verdad No obstante Para todo el mundo Va a ser algo muy bueno ¿Vale? En este caso Aunque a mí me afecte Creo que es algo muy minoritario En ese sentido ¿Vale? No todo el mundo hace directos No todo el mundo hace Vídeos etc Así que En este caso Me alegro por toda esa gente En este caso de PC Que tenga Sobre todo ordenadores malos Porque le va a venir muy bien ¿Por qué? Porque le va a subir Entre 10 y 50 FPS Vale Como estáis viendo En este caso He puesto las dos capturas de pantallas ¿Vale? De como era antes Y como está ahora De todas maneras Esto no es del todo fiable ¿Por qué? Porque uno la he grabado De manera bien ¿Vale? Es decir Capturando la ventana del juego Y lo que he hecho Ha sido capturando la pantalla ¿Vale? No obstante La primera diferencia que vemos Es que las mínimas Y máximas Con Vulcan Que en este caso Están a la derecha Son mucho más altas ¿Vale? A la izquierda Como estáis viendo Bueno A la izquierda Perdón Es que está invertido A la izquierda Tenemos el de sin En este caso Sin el Vulcan Y la derecha con el Vulcan Vais a ver que las mínimas Y máximas son diferentes ¿Vale? Si que es cierto que hay alguna Que falle y tal No obstante Ahora mismo os pondré en pantalla Un dato más fiable ¿Vale? En este caso Como estáis viendo Estáis exactamente Viendo mi prueba De rendimiento Sin estar en OBS Sin nada ¿Vale? Esta es la que he subido yo Para Twitter antiguamente Bueno antiguamente hace Unas orillas y tal En este caso En la izquierda O a la izquierda Tenemos la prueba hecha Con Vulcan Y en la derecha Tenemos la prueba hecha Con el DIRES X11 Digamos con la Con el Con el ejecutor normal ¿Vale? De primera vez a ver Que casi todo es superior Vulcan ¿Vale? Exceptuando en el momento Que va a jardín Si os dais cuentas En el medio del jardín La media es de 139 Sin embargo Con DIRES X La media es de 142 Pero si nos ponemos A ver la mínima y máxima Veis que en el jardín De Vulcan Es 59 de mínima Y en la mínima De DIRES X Es 38 Si ponemos a comparar En todo es superior Vulcan ¿Vale? En este caso Lo malo Que para mi Para los youtubers streamers No nos va a funcionar Para nada Porque como acabáis de ver No me retransmite O no me es capaz De capturar la pantalla ¿Vale? O digamos en este caso El juego de manera correcta Es como si estuviera grabando De manera fea ¿Vale? Es que no sé Cómo explicaros recientemente Pero bueno En fin mi gente Espero que haya gustado mucho Esta pequeña prueba De rendimiento Esta pequeña prueba De bueno De si os irá mejor o no Al 90% de la gente Si le irá mucho mejor Aunque tengo que decir Que a otra gente También es cierto Que le puede dar error ¿Vale? Porque ellos mismos dijeron Que esto era una pequeña aplicación Era una nueva API Que estaba en Bueno estaba en proceso ¿Vale? Que sí Que estaba hecha Para que fuera mejor A todo el mundo Pero puede ser que a otras personas Le haga justo lo contrario Que en vez de leer mejor Le irá peor No obstante Como habéis visto Se puede cambiar ¿Vale? Que no tienes por qué usar La API Vulcan De hecho Si yo tuviese que usar La API Vulcan No podría grabar Por lo tanto No tendréis más RSI En el canal No obstante En este caso Han podido hacer posible Que bueno Que podemos usar ambas Así que mi gente Un placer En este caso Si yo no fuera streamer Youtuber Obviamente usaría la API Vulcan Porque me sube una media de En este caso ya lo dijeron Entre 10 y 50 FPS Este va a subir sí o sí ¿Vale? A no ser que tengas un problema En lo que sea Y en fin En este caso A mi me ha subido Unos 10 FPS Que la verdad es que Es bastante bien Para tener todo en muy alto Está bastante guay Así nada Mi gente Un placer Un buen SLC Y nada Comentadme si os ha subido A vosotros FPS O mejor dicho ¿Cuántos FPS vais actualmente? Que muchos ya me dirán Caramelo 30 FPS Y poco más En fin Un placer Un buen SLC No sé si quede Adiós Y estará ahora mismo En directo En Twitch Vamos allá Acompáñanos Acompáñanos